Bueno, aquí les traigo las escalas en el acuerón de Sol Una escala mayor consta de ocho notas Y empezaremos con la escala de Do Notas sencillas Do Re Mi Fa Sol La Si Y la octava de Do Continúa Este para adentro Esa fue notas sencillas Ahora está aquí en terceras Intervalo de terceras La segunda octava Para adentro Para adentro Fuera Para adentro Ahora va a la escala de Re En notas sencillas Re Mi Fa Sol La La Si Do Do sostenido Re Ahora en intervalos de tercera Tom No Lo 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 esa fue la escala de re ahora la escala de fa en notas sencillas fa sol la si bemol do re mi y la octava de fa la segunda octava para adentro ahora el intervalo de tercera la escala de sol Notas sencillas Para adentro Sol Para afuera era el mismo botón La Si Do Re Mi Fa sostenido Sol Ahí se termina la octava Y empiezo la siguiente Ahora el intervalo de tercera ahí les va la escala de si bemol, primero notas sencillas si bemol do re mi bemol esta para adentro fa sol la y la octava si bemol ahora vamos con intervalos de tercera a ver si están un poco complicados pero luego con la práctica ya se adquiere velocidad dos estos dos por adentro estos dos por adentro afuera afuera los mismos botones pero para adentro afuera 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 Gracias.